viejo estamos a punto de ver quién fue ese hombre o mujer que fue desperdiciar la comida y estamos buscando mire choco no llevo carna aquí creo que fue mire voy a echarle la verdura a la pasta y yo solo elote y yo para mí que esta bicha fue mire si es que bien sospechosa va mire pues mire pues mire 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 Cállese, cállese, cállese. Era, él le dijo que estaba caliente. Le dije, ¿sabes? Fíjate que no te hace poco, tenía agua. Ahí va, otra vez. Gran peluca y le ves cama. Uy, la. Bien dormida la Angie. Y a la mexicana con su plato. La que dice que ni verdura le dejan. Ahí va, el diablo. Ah, el diablo. Mira, el diablo. Ahí va a romper a la soja de él. Un plato y poquita agarra, mire. Ahí viene Henry. Viene con Henry de último, mire. Una guacaladita, ché, mire. Ahí va, la chugar, mire. Para el basurero. Uy, se pasó. No, y otra vez, dos veces. Ajá. Ah, no, no, no. Ahí va la Angie, la Angie. Ahí va, la Angie. Yo tengo un hueso que estoy... Deberto un millón. Una chugar agarrando, para ver qué pasa. Miren hasta cómo tomo yo la sopa. Bien, bien, bien. Sí, está más allá. Otra vez, otra vez. Amai, y sopa, voto el diablo. No, 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 no. Yo tomo para tomar esto. ¿De dónde sale? No, 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 no. Mire, mire cómo yo voy a ver. Ay, Tomajito, dile más para atrás. Ahí va la palencia. No hay mamá nada. El diablo, el diablo, sí. El plato de la pala de comida que agarró. Ah, pero es mi pollo. Tiene el plato de la pala. Sin verdura, desde la pala. Ahí va el diablo, ahí va el diablo. El diablo lleva el plato casi entero. No. No, ahí se ve. ¿Qué tal que va? Ah, el diablo. Para mí, el diablo. Para mí, el diablo. Vamos a ver cómo salió con el plato. Vamos a ver cómo salió. Yo estaba comiendo aquí. Con la tía Yane. Con la tía Yane estaba. Mire, mire, mire. Ahí hay un gran huesote de casa. Sí, lleva la carne, dicho. No, yo voy a salir inmediato. Tonele pausa cuando pasa el diablo. Ajá. Para verle bien y hacerle la niña. Ajá. Para ver el plato. Ah, mamá. Ah, mamá. ¿Cómo fue el diablo entonces? La Grendi fue. Mire, solita está la bocina aquí, mire. ¿Qué te hafrido? La Grendi. Shhh. La Grendi está la bocina. La tía Yane. No voy a quebrar la tía y después a mí me la vamos a comer. Ah, la Grendi. Qué vera la Grendi. No. La Grendi. El sexo. Ay, mexicana. No, 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 no. No, no, no. Ah, la Johanna. No, 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 no. La Grendi. La Grendi. La Grendi. La Grendi. La Grendi. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Quiero ver. Porque ya no aguantaba el chile. ¿Cuánto vez fue la Grendi? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mira, ahí tiene el gran plato de comida. Sí, ahí está tomando. Tomando, tomando. Tomando, tomando. Tomando, tomando. ¿Cuál fue la Grendi? No, pero el otro viene a ganar más. No, no, no. ¿Vuelta? 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 La Grendi. La Grendi. ¿Vuelta? Ahí, ahí, ahí. ¿Ah? ¿Quién? Cállense, cállense. Por eso cuando estábamos hablando de la fuera se fue rápido, tío. Pero en qué minuto pone... Se fue de 40. ¿Vuelta? 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí ya la había echado. Ya ya la había echado. Ya ya la había echado. Por ahí, por ahí, por ahí. Va por ahí, por ahí. Ahí la hallo. Ahí la hallo. Ahí la hallo. ¿Tiene sopa todavía, ven? Déjalo, déjalo, déjalo. Tiene sopa. Tiene sopa. Tiene sopa. Ahí va a sacar el huesito. Ahí ya tomó la decisión. Se fijan que nadie la vea, ven. Sí, sí, sí. Todas misteriosas. Con una máquina americana. ¿Dónde es que está Yosha de ahí? Cállese. Espérense, hombre, cállese. Ahí está comiendo. Mirá el hueso cómo es. Mirá. Carnudo. Un gallo en los chichos. Todo esto está con la corta, un cabal. Cállese. Mire, mire, mire. Hasta estos manos, dale. Pongole en grandes que no se ve muy bien. Cállese. Cállese. ¿Qué es lo chucha o el bello de pachulero va? Que va. Te va el medio de atrás. El bello de arriba. Me lo dio los chuchos, está bien, está bien. Por lo menos me dio los chorritos. Vaya. Los huesos. Con que duelen dárselos porque los huesos cosivos no nos le damos. A pechugas, no le damos. No, no. Los huesos cosivos no nos le damos. ¿Dónde estaban? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí 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 Está mirando, está mirando Me veo bien a todos Sí, ya todos habíamos terminado Si, primero, delgadito Si, todo, delgadito Shhh Si, no, encima Shhh No se fijan ¿Dónde se fijan? ¡Mir! ¡Pere, pere, pere! ¡Zoom! 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 ¡Mir! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el chucho cómo le queda viendo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mir! ¡Ya está viendo! ¡Mira que lo hermoso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una bolsita que tiene allí hecha! ¡Mira! 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 Todavía está agarrando sopa Y yo quiero decir que los frijoles no agarró ningún frijol ¡Mira! Ese agarra la sopita ¡¡Mira! ¡Mira! 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 ¡No me muevas! ¡No me muevas! El sofá Pero ella viene de aquí y si le dimos fue por colaboración porque nos ayuda a tortear La mexicana sigue de aquí La mexicana sigue de aquí Después a ella que le caiga Si le caiga un montón de cama yo estoy cerca y no está ven Ya me va medio borroso No, muy muy pictoriales de ver todo Yo voy a poner uno de esta en mi casa Yo también Yo me gusta Cállense Y mi casa van a la cama Ahí vamos yo, miren Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí se arrepiente de seguir comiendo No, no, no Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí es en el sur Espere, espere, toma, espere, hay mucho sur Ve Sí Bueno Sí 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 no se dice a la comida no se dice a la comida y quita la play que se quite a la gireldi ya a ver mira la cara del perrito mira la cara de la ruptura no viene con el choco viene con el monton viene con el monton el delote el delote No me dieron carne, mamá. El boletito de elote. El boletito de elote. El que no le dieron carne dijo. No me dieron carne. Hombre, no va a comer chuchos, si tiene picante. Los chuchos no comen picante. ¿No hay donde? Bueno. Ay, no muchas. Y yo se desveje así sin ningún calmo. Para echarle un futbolito. se mira bonito y es cuela ay no ay no Dios mío bueno ya ni modo ve y vos no puedes hablar todavía ay no después de un momento de suspenso de suspenso total encontramos un culpable y es la Grendy cuela, gran suspenso don Johnny amigo yo soy camarógrafo me tiene que dar a dónde vamos yo soy seguidora el que va a jugar yo tanto no el colote solo eso no a comer ok vale a dónde vamos a qué vamos es la pregunta mira el niño cómo está es el huesito que no le dio la Grendy era la Chara mira cómo lo daban bien limpiecitos pues sí es que por lo menos por lo menos por lo menos a los perritos por lo menos a los perritos le hubieran dado la comida esa vamos a jugar un juego muy bonito así que prepárense por favor todos tienen que estar listos y en forma quien falta que venga en forma no mucho pero listo la Jocelyn que se hizo no yo no sé yo adentro no yo que iba a jugar a bichita va a prepárense porque ya jugamos